Las estadísticas indican que ocho o casi nueve pacientes resultado de accidentes de tránsito son de motociclistas motociclistas o tripulantes o conductores ¿Lo notan eso? Sí, no, esa estadística la he dicho Sí, no, 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 las motos, el problema de la accidentología de moto es muy grande yo siempre aclaro yo creo que es por una falta de control y una falta de educación soy motociclista, tengo moto, viajo en moto o sea, conozco lo que es la mecánica de una moto y siempre suelo decir la mecánica de la moto es muy dinámica ¿qué pasa con esto? yo quiero llegar de un punto A a un punto B con una moto con un auto, yo con la moto probablemente llegue más rápido y llegue más rápido, más cómodo porque no voy a tener que andar dando tantas vueltas pero el problema es que cada vez, como yo sé que llego más rápido salgo más tarde lo cual tengo que aumentar la velocidad lo cual tengo que empezar a no pensar y quiero llegar siempre comento mi hijo hoy ya recibido tenía que hacer su pasantía en el Chaco con moto, una moto grande ya estaba, ya había terminado estaba haciendo el último paso que son las pasantías de la carrera ¿tu hijo es médico también? mi hijo es médico mi hijo es traumatólogo me dice papá me diga en la moto al Chaco le digo no porque en la moto cada día vas a pensar que salgo más tarde total igual llego así que le dije o te vas en colectivo o en auto elegí la moto queda acá guardadita la guardamos y la hacemos así porque es cierto todos nos pensamos que somos dioses en la moto por más que la manejes como la manejes siempre está el otro que te puede pegar y entonces yo creo que la moto hay que tomar en algún momento la realidad de lo que son las motos en nuestra ciudad que son en todas las ciudades creo que es lo mismo lo he vivido en todas las ciudades he pasado por muchas ciudades medio lo mismo pero tenemos que tomar el toro por las astas y eso es nada más que hacer cumplir un poco las leyes y en materia de usted sabe yo miro mucho esos detalles porque en definitiva hacen a la al sostenimiento del sistema 8 o 9 son motos y el tema de seguro o cubrir la cobertura de lo que significa esa atención como se cubre el hospital te cuento de las motos los accidentes de motos el 100% te puedo asegurar de que lo cubra el ministerio eso el accidente de moto en el que está accidentado en el hospital nunca sale un seguro por ahí si hay metido algún vehículo si hay un sistema de generar la la contraprestación desde la parte del seguro del vehículo pero en las motos yo creo que si empezamos a mirar lo seguro de las motos no sé no sé cuál resiste no sé cuál resiste realmente pero porque el mejor ejemplo pidan costos al ministerio y van a ver que se gasta fortunas en traumatología y las fortunas son en accidentología no es que compraron la prótesis para el señor anciano de tal lado no clavos de pierna clavos de fémur clavos de húmero fracturas de cadera por accidente todo chau